Vamos a pasar el paso de la anilla a ver si lo conseguimos Serena está ahí a ver si consigue agarrarla no, llegar aquí y pasar para allá este paso claro, es que aquí con arco y no se llega no sé, maja nada, coño, aquí arriba aquí arriba vale, ¿y ahora cómo vas a pasar las piernas? ¿y ahora? ya está bueno es el acojón eh ya con un lugar seguro ya Gracias por ver el video.